En el vídeo de hoy, pasaremos de esto, a esta joya. Con este mod, convertiremos al GTA San Diarrea, en esta tremenda joya, basado en la película Soy Leyenda, en donde deberemos sobrevivir a zombies que salen por las noches, y estaremos solos, absolutamente solos, la única compañía será nuestro perro, así que ponte cómodo y ponte pañales porque te vas a cagar las patas. Y ahora que somos amigos, pues debemos hacer pijamadas con tus primas, y si no las traes, que, y si no las traes, eres un imbécil de mierda. Que onda wey, yo soy Fito, y hoy les traigo este increíble mod, que uff, joder tío, esto es la hostia, la polla con cebolla, la verdadera porongaza, la super polla, esto es de otro planeta, bueno ya, sin exagerar, este mod es de los mejor que vi. Les comento que el mod si es algo viejito, pero no muchos lo conocían, ni tampoco saben como descargar, por eso como a mi la polla me suda, se los traigo igual, xd, pero no demos mas vueltas y empecemos de una vez. Muchachos, el juego comienza así, con una cinemática, pero antes de empezar, y mientras se va mostrando una mini cinemática, quiero contarles algo rapidito sobre este GTA, para empezar no mostraré como instalar, porque no hay que instalar nada, solo descargan este GTA, lo descomprimen y listo a jugar, no se necesita mezclarlo con nuestro San Andreas, este es un juego aparte, lo único malo que le veo es que está en ruso, jajaja, pero bueno Saza y está bastante bien. Les tiro un datazo, ¿sabían que Putin el presidente de Rusia, está entre los 12 hombres más malos del mundo? Los otros 11 juegan en River, bueno ya si no se van a enojar nuestros hijos, aquí termina la cinemática, y empezamos a jugar, lo primero que haré es cargar nafta, según entiendo por el marcador rojo, porque no se un pomo ruso, bueno, también se entiende que tecla debemos presionar, esto es para empezar, pero que demonios hace con la mano Will. ¡Oh, me vengo! Puercos, cochinos, marranos, ser... Ahora si o si hay que hacer esto para ir hasta la casa de CJ, que viene a hacer la casa de Will Smith, donde recién ahí comienzan las misiones que deberemos ir haciendo. Otras de las cosas es que se escuchan tiros, gritos, y toda esa huevada, es algo muy tenebroso, si eres miedoso chúpame este grosso, bueh, me salió un versito, como decía, no te recomiendo jugarlo de noche, porque podés mojar la cama y todos te van a decir mariquita, como me decían a mi. ¿Olviden eso? Bueno chicos, una vez que ya estemos adentro... ¡Oh, me vengo! Aquí tenemos el cuchillo, esto será lo único que tendremos para empezar, luego le mostraré donde conseguir un arma, ya que aquí nos va a ser muy necesario. También veremos que está nuestro perro aquí, pero al pedo, ya que no lo jugué mucho pero no nos ayuda en nada, no sé más adelante. Veremos con la cámara las huevadas que hay, por toda la cocina, aquí tendremos para comer, ya que no podemos salir de noche si no nos atacarán los zombies, o personas mutantes no sé cómo es en este caso. Ahí dice que para hacer la misión, debemos esperar que sean las 6 de la mañana porque solo podemos salir de día, así que vamos a guardar partida para que pasen rápido las horas y poder salir. Ahora si ya podemos salir, vámonos a la bosta, ahora les mostraré donde conseguir arma, para que les sea más fácil por si se les aparecen los zombies, ya que son más duro que mi pingo para matarlos. El GTA este está muy bueno, y épico, como lo hicieron bien todo, como si fueran que pasaron años sin vivir gente. Miren muchachos, tanto que querían detener al tren, ahí está, detenido y todo oxidado, jaja, estas cosas y detalles hacen que me guste el juego, después hay otras cosas muy pocas, que no me gustan, una era el lenguaje, y otra es que no te marca en el radar por donde vamos, y te cuesta ir al lugar que a veces nos marcan. Aquí está todo inundado, así que debemos tener cuidado de no mandarnos por cualquier lugar. Bueno llegamos al lugar donde nos marcaba el mapa, que no sé que poronga debemos recoger, pero bueno, el Fito99 es bien macho, de pecho peludo, y chota gigante, que no le teme nada. Que raro está esto, algo no anda bien. Aaaaaah, ay mamá, suéltame cabeza de pindonga, muere tío gilipollas convertido en zombie, guaya, estuvo fácil. Uy, creo que se cayó arriba del cuchillo, bueno ni modos. Eso no dio miedo, toma gilipollas, a mi no me volvés a asustar, toma un par más, eso si es terminar bien el trabajo, jaja. Bueno vamos a terminar con esto así les muestro donde conseguir arma, pero tenía que hacer esta misión, si no no podía mostrarle eso, este GTA les podría servir para hacer grandes cosas y videos muy buenos, como crepispastas, yo les tiro ideas, ustedes ven si las toman o no, si no chupenmen bien la pija. Aquí es donde consiguen el arma, debajo de estas camionetas que están donde les marca el mapa, con la tecla de entrar revisan y van a encontrar, ahora rajemos de aquí. Muchachos me mandé una cagada, me bajé de la camioneta y me olvidé donde la dejé por boludear, y se hizo de noche, y ahora me atacan estos zombies mutantes culiados, maldita sea. Lo que más me llamó la atención, es el detalle de que una vez que pasamos las 8 de la noche, nos sonara la alarma del reloj, avisándonos que debemos volver a casa, pues yo como paja, salí a andar caminando, y olvidé donde dejé la camioneta y ahora cagué, porque si no la encuentro me matarán ya que, se cansa rápido el personaje y estos mutantes no. Me morí. Vale chicos, estos autos que están tirados por las calles, no sirven, puedes subirte pero no andan, ya que no tienen ruedas, están en llantas, ven, no tiene fuerza. Pero ya para eso debemos buscar ruedas para que estas cosas funcionen. Lo siguiente que hacemos es ir a buscar ruedas en otros autos, y colocársela. Hablaba del autos mentes puercas, bueno ya así podríamos armar un auto y tener algo para movernos, ya que si rompemos nuestra camioneta no la podremos arreglar, y yo la perdí. Jaja, no sé dónde la perdí. Estos tachos no sé qué son, hay muchos por todos lados, a ver. Acabo de encontrar un barco en la playa Maria Beach, tendría que ir a ver qué pasa o qué tiene ahí. Ay nooo, mi energía empezó a bajar, creo que el agua está contaminada, no voy a llegar al barco, debo volver, pero no creo, no podré llegar a la orilla tampoco me parece. Mierda, maldición, voy a morir, y aquí no hay menú de trampa, no puedo salir. Mierda, chupa perro. Bueno perros, tiene muchas cosas más este juego, pero si lo juegan lo van a descubrir, le mostré lo básico, así que nada, en mi gusto, le doy un 8 de puntuación, está bastante bueno y entretenido, no le doy un 10, por las cosas que ya conté, hay miles de cosas que podría mostrarles, que el creador le agregó de la película. Como estos reflectores, que en la película era para alumbrar de noche, no si va a ser para alumbrar de día, grandísimo hijo de puta, ya que los mutantes zombies, le temían a la luz, y por eso el guacho este había puesto eso, pero si no la vieron no diré más, solo recomiendo que la vean, es algo vieja esa peli, jaja, pero bueno, pasemos a finalizar el video. Espero que les haya gustado el video mis cracks, es un GTA diferente, bastante bueno y muy entretenido, pues si quieren cambiar un poco y les da paja instalar mods, este juego es ideal, para jugar algo nuevo, y bueno, créditos a su creador, que no verá nunca mi video, ya que es ruso, jajaja, pero por las dudas, y vale chicos, espero que se cuiden mucho, se portan bien, Ah, ya tengo GTA V, así que ya iré subiendo videos de ese juegazo también, sin dejar de subir del San Andresito Obvio, y bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos en el próximo video, se olemos luego, chau chau.